Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Una vez al mes, cada primer domingo hacemos la Santa Cena. El por qué hacemos una vez al mes no es algo bíblico, en el sentido de que la Biblia nos pide que hagamos una vez al mes un domingo. No, hay iglesias que lo hacen cada domingo. Justamente la otra está hablando con un pastor amigo y me dijo, nosotros hacemos cada domingo, pero estamos queriendo cambiar a una vez al mes. Porque con el tiempo nos dimos cuenta como que la gente tomó algo de manera muy mecánica y queremos que sea algo muy solemne. Hay gente que, hay iglesias que lo practican cada dos meses, hay otros que practican una vez cada seis meses, que a mí me parecía mucho tiempo. Pero hay un estándar, digamos, natural que todas las iglesias tienen, por lo general, la Santa Cena el primer domingo de cada mes. Y es un culto especial y cada vez va a ser más especial, no solamente por el mensaje, por lo que es la Santa Cena en sí, la bendición de los elementos, el pan y el vino, sino también las canciones, inclusive el decorado que vamos a tener acá. Y ustedes como iglesia les pedimos que nos acompañen desde cosas como, por ejemplo, la forma de venir vestido. Lógicamente no le vamos a pedir a nadie que venga vestido con ropa cara, ni mucho menos, no es el punto. Pero sí una ropa decorosa, como deberíamos lo venir cada domingo. Me refiero, por ejemplo, a que tenemos que venir vestido de una manera tal que sea reverente también para la casa del Señor. Así como cuando uno, por ejemplo, va a ir a un casamiento, generalmente usa cierto tipo de atuendo que cuando va a ir a, no sé, a la playa, por decirte, o al estadio a ver un partido de fútbol. Hay una, las ropas marcan también pautas de la reverencia que uno da a un lugar. Pueden venir cómodamente, claro, con una remera, con una camisa, amagas cortas, lo que sea, un jean. Yo no voy a pedir que vengan con traje ni mucho menos, verdad, porque sé todo lo que implica el calor. Pero vengan decorosamente vestidos. Las mujeres que nunca lo deberían de venir sensualmente a la casa del Señor, ni en ningún lugar, verdad, porque la mujer tiene que ser casta y decorosa, dice la Biblia. Pero de repente hay que insistir porque como es ya algo tan natural, de repente venimos vestidos de una manera que no es apropiada para la casa del Señor. Por ejemplo, no sé, vienen con ropa súper ajustada, blusita que se le ve el ombligo y este no es un lugar para mirar el ombligo de nadie, verdad. No es que alguien va a decir, wow, hoy me voy a ir a la iglesia, voy a ver dos ombligazos por ahí a lo mejor. No, no, esa es la motivación, verdad. O sea, en teoría nadie te debería estar mirando ni vos tendrías que querer mostrar nada. Así como también los hombres, verdad, su manera de vestir, todas esas cuestiones. Uno tiene que saber si es un hijo de Dios. Me cuesta mucho explicar esto porque como dije el domingo pasado, explicar lo obvio es muy complicado hoy en día, verdad. O sea, explicar lo obvio es muy complicado. Pero bueno, apelo al sentido común. De que vengan siempre luego decorosamente vestidos. Y decoroso no es caro. Para el mundo decir, ay, yo tengo que comprar ropa cara, pero no dije eso. Dije, tu remerita, tu vaquero es lo mejor que tengo y trae eso, está bien. Pero no vengan más de repente así con tu, no sé, un short de fútbol o jota, eso de repente. Nada que ver, tu remera es de tu club y eso. No te iría hacia un casamiento. La ceremonia es solemne porque recordamos la muerte y resurrección de Cristo. La iglesia ha madurado mucho en ese aspecto y le agradezco a Dios. Antes, por ejemplo, terminaba la Santa Cena, les cuento una anécdota, no, una, varias. Y la mitad del culto, o sea, la mitad de la gente ya se fue ya. Y no, es que porque se llamó de urgencia, se fueron los mayores, ya están aburridos, ya tomaron la Santa Cena, ya no vamos a esperar. O sea, hoy en día eso cambió. Porque este es el método. El mensaje siempre es enfocado a la cruz de Cristo de manera especial, de manera doctrinal. O sea, enseñamos algo como yo voy a enseñar, una doctrina, un principio, yo o cualquier pastor que esté acá el domingo. Tenemos los elementos, ¿verdad? Pero antes de eso, oramos, porque tenemos que confesar nuestros pecados, porque tenemos que participar de manera digna, arrepentido, tenemos que reconciliar unos con otros, la familia, los hermanos de la fe, alguien que tenga algo contra otro, dice la Biblia. Resuelva eso para participar en la Santa Cena. Eso nos mantiene enfocados, nos mantiene sanos en nuestras relaciones, familiares, personales. Tiene todo un porqué. Y tenemos que hacerlo así. Pero primero hay que orar. Y el orar no es así, una cosita así, pip, pip, ya te he parado otra vez, ¿verdad? Como si te clavó algo en la suela y saltaste otra vez ahí. Sino que es pasar por lo menos cinco minutos, diez minutos de meditación. Entonces, no, Señor, yo te quiero pedir perdón de mis pecados. Te pido, Espíritu Santo, que pongas en mí todo aquello que contrictó tu presencia en mi vida. Y ahí te vas a acordar, ah, sí, yo soy una persona que respondo mal. Quiero ser, de repente, soberbio con mi esposa. La otra vez hice, sí, cierto, Señor, perdóname. Ayúdame, ayúdame. Y ahí va uno a tener una introspección, una reflexión. Y debería la palabra de Dios que voy a dar ahora, más la reflexión que usted hace en la oración, llevar a una convicción de pecado y cambiar. Seriamente. Luego la gente va dejando orar, ¿verdad? De a poquito se va parando y ahí va a empezar un tiempo de adoración donde esperamos que todos se paren porque no queremos apurar a nadie. Acá no estamos, o sea, hoy es un día que no tenemos ni apurado. De hecho, terminamos siempre ahora. Pero el punto es que cuando la gente termina todo de orar, se empieza a parar y adoramos a Dios. Una hermosa música, hoy estaban cantando. Y cuando toda la iglesia estemos ya en disposición como para recibir, hemos reflexionado la palabra, hemos orado, pedido perdón, no, hemos perdonado a otros, si es que es el caso. Hemos adorado de vuelta al Señor, preparamos nuestra alma para recibir los elementos. Y por un tema de practicidad y de higiene, que también lo vamos mejorando cada vez más, por ejemplo, ya esta tarde vamos a entregar ya los elementos con un pañuelito desechable. Por si por ahí cerramos un poquitito, lo que sea, para que uno pueda secarse. ¿Y qué hacemos? Juntos, no por grupo, porque así el ruido es así. Doscientos de estos es muy indecoroso. Entonces, ¿qué hacemos? Primero quitamos esto, el pan. Una vez asegurado el pan, quitamos la tapa, porque es pan y es vino, no hay problema si se cae, es pan y vino, también no está bendecido. Estos elementos después desechamos en un lugar especial que está ahí marcado afuera. Acá vamos a tirar nomás por un basurero. Y ahí procedemos a bendecir, a orar, a bendecir y consumir los elementos. Más de un pan para compartir con alguien, porque el pan representa también el cuerpo espiritual. Y es como decirle a alguien, somos parte del mismo cuerpo espiritual. El vino representa la sangre de Cristo, ramada en la cruz para la limpieza de los pecados, lo consumimos nosotros. Y luego de ese momento, nos bendecimos mutuamente. No así nomás, si es un desconocido, lógicamente no vas a estar invadiendo su espacio, porque le puedes decir, Dios te bendiga hermano, mucho gusto. Pero si es tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu esposo, tu esposa, vos le vas a dar un abrazo, un beso, le vas a bendecir, le vas a decir, te amo, te pido perdón o lo que fuera. Es un momento de ministración, no solamente de salud. Ah, cuando se hace la Santa Cena, nos arrodillamos. Algunos por algún tema de espacio o por problema de salud no pueden arrodillarse. No hay problema también, pero el tema es nomás la actitud que tenemos que tener. Es muy reverente cuando estamos todos arrodillados. Eso no es así nomás, nos arrodillamos por un motivo. Pero cuando nos arrodillamos estamos de manera individual, orando. No hay momento para que los matrimonios ni los novios estén de la mano o abrazando. Y yo siempre digo, insisto, a veces generante hombre, veo así que la mujer se arrodilla, él se arrodilla y la mitad de su cuerpo le abraza. O sea, miren gente, vamos a tratar de razonar. En primer lugar, no es ubicado. Y si me decís, ¿y por qué no he ubicado? Te voy a decir, ¿por qué no he ubicado? Porque no es el momento de estar así. Peor tal vez si son sus novios. O sea, yo, y voy a hablar yo, porque acá uno dice que uno juzga de su propio corazón. Si yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era novio Lilian, Lilian así me abrazaba a la hora de la Santa Cena, lo último que iba a pensar era yo en arrepentirme en mi pecado. Yo iba a estar pensando cómo pecar a lo mejor. Ese soy yo, a lo mejor vos no sos así. Sí, pero convengamos, hermano, que no es el momento. Y digo yo, si frente a mí, con esta música, esta unción, este mensaje es una hora, el tipo está acá con la novia, ¿qué será en la sala de su casa? Pero, insisto, explicar lo obvio es difícil. Pero usted hágame caso por fenómeno entonces, si es el que no entendió. No le toque a la novia, ni a la esposa, ni al marido, ni a la mamá. Es un momento de privacidad. Yo estoy solo acá orando, estoy en mi mundo, porque estoy contrito, porque me confrontó la palabra, porque sé que voy a participar del cuerpo y la sangre de Cristo, porque sé que es algo sagradísimo, porque sé que lo participa de manera indigna o sin la reverencia, puede caer juicio sobre su vida. No es un chiste si tomas muy en serio. O sea, aquí estoy yo. Y luego de que participemos en la cena, adoramos de vuelta como iglesia. Nadie está apurado, nadie. No sé que necesito una llamada urgente, vení en el hospital, estoy, no sé, ahí me callo. Pero, si no, ese es tu caso, me voy ya para acelerar el fuego, voy a preparar el fuego para el asado. No, no, eso no. Vos estás aquí en el Señor, reverencia. Adoramos a Dios, una linda canción. La gente todavía se está abrazando, está ministrándose. Ministrándose, termina eso y ahí yo bendigo, o el pastor que esté presidiendo, bendice y termina la ceremonia. Y ahí nos vamos en paz y en fe a nuestros hogares. Así se hace la Santa Cena con reverencia. Aunque todo domingo tenemos que venir sanado y purificado, con arrepentimiento y con sinceridad, el domingo la Santa Cena es súper especial. Es más especial que otras ocasiones. Es como cuando uno se reúne todos los domingos normalmente a comer en familia, pero el domingo vamos a tener un pleno. Alguien es un poco más especial. Hay un ambiente distinto. Bueno, así también tiene que ser. Queremos llevar la iglesia a lo que es realmente una congregación. La iglesia no es realmente divertirnos, irnos al altar, somos libres, no. Hay una reverencia, hay una línea. Y es importante. Las canciones, como lo hacemos. Vieron que hoy las canciones son más cristocéntricas, más enfocadas en la cruz, en la meditación. De tal manera que le ayudemos a la gente, a ustedes, a tener una verdadera experiencia espiritual. Y todos estos condimentos suman. La reverencia de ustedes, la forma de vestirnos, la puntualidad, que siempre debería ser, pero de manera especial, la música, la Santa Cena, los intervalos, oramos, adoramos, meditamos la palabra, oramos de vuelta pidiendo por los pecados arrodillados, nos paramos, adoramos al Señor, participamos en la mesa, compartimos, nos bendecimos mutuamente, seguimos un tiempo de oración y viene la bendición final, eso va a crear un orden muy importante que, créanme, les va a bendecir a ustedes. Esto no es volverse religioso, como te dicen por ahí. No, no, no. Esto es algo bíblico. Y más adelante iré, tal vez, explicando de manera más detallada estas cuestiones. Pero esto voy a estar haciéndolo cada mes y todos los pastores también de todas las iglesias e hijas, explicando cinco o diez minutos antes de cada Santa Cena hasta que esto sea un hábito y que ya todos entiendan. Ah, ¿quiénes participan en la Santa Cena? Participan los cristianos, los que son hijos de Dios. Si viene una persona de otra iglesia justo y de visita, pero un cristiano comprometido que cree en Cristo, está bautizado, puede participar justo de la Santa Cena, puede participar. Los que no pueden participar son personas que no son creyentes. Justo hoy vino alguien, yo no soy creyente, me invitaron, estoy acá, yo, no, 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 usted no está obligado a hacerlo. Es más, no debería hacerlo. Deberían ser las personas que creen en Cristo, de verdad, que entienden y que a pesar de sus defectos, vienen a la cruz arrepentidos por sus pecados. Si alguien también dice, yo estoy con un pecado que no voy a soltar. Entonces, no participa hasta que suelte, hasta que tenga arrepentimiento, hasta que renueve su mente, hasta que Dios le dé la fuerza para superar esa etapa de su vida. Hay hombres por la calle, no se quieren casar. Genialmente hombres son, 90%. No quieren casarse. Así nomás ya. Y la mujer le dice, quiero casarme. Y la pobre mujer quiere participar en la Santa Cena, pero no puede porque hay un estado de... que nos ha ordenado alante de Dios, verdad. Es todo un tema y esto obliga. Hay gente que me dijo, pues, pastor, me quiero casar porque quiero participar en la Santa Cena. Pastor, me voy a bautizar porque quiero participar en la Santa Cena. Porque hay gente que no se quiere bautizar por vergüenza. Me dice, Lola, la verdad, tengo vergüenza. A mí no me puedo bautizar en mi casa nomás y yo solito, no. En la pileta de mi casa, no. Hay veces que lo he hecho, por ejemplo, hace poco me lo bauticé a unas personas que venían de Europa, que nos viven por las redes, se querían convertir. Pero una semana tenía tiempo, no podía esperar hasta marzo, ni iban a venir hasta acá para bautizar. Entonces, le bauticé, pero no solo. Le dije, invita a parientes, testigos, amigos, que haya testigos. Y dio una palabra, etcétera, y le bautizamos. Pero no es que yo tengo vergüenza de bautizarme en mi casa solo. No. Es público el bautismo, verdad. Es un testimonio de fe. Y todo eso ordena a la iglesia. Porque así nomás andamos, pues. La gente va así nomás. Es el espíritu de este mundo. Hay los demonios que son muy paraguayos. Inclusive tienen nombres en guaraní. Upechante, oicoma, oalema. Esos son todos nombres espirituales. Yadaya, Upechante, Yayapotu. Así nomás, ¿verdad? No, no es así. Para Dios no es así. Pero, en fin. Hubo un debate entre un apologeta musulmán, un jeque. Pero el jeque no es el que tiene mucha plata, sino que es un líder espiritual. El jeque Hussein de Siria. Tuvo un debate con un apologeta cristiano ya fallecido. Luego de que terminara el debate de hora y media, dos horas, ellos tenían oportunidad de hacerse una pregunta uno a otro. O sea, de manera personal. Y el jeque le pregunta al apologeta cristiano, le dice, ¿por qué usted cree que el cristianismo es verdad? Y el apologeta le responde, porque en la cruz se convergen cuatro palabras claves de la humanidad. La maldad es la primera palabra, o el pecado, como decimos los cristianos. La justicia, el amor y el perdón. Esas cuatro palabras claves se conjugan en la cruz. Maldad, justicia, amor y perdón. Luego el jeque hizo un comentario muy interesante, pero no se dirigió a los cristianos, se dirigió a los musulmanes en el auditorio. Les dijo a los musulmanes, más que analizar si Cristo murió o no, dijo el musulmán, porque ustedes saben que los musulmanes no creen en la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos creen que Cristo fue un profeta, pero no creen que fue muerto en una cruz. Entonces, más allá de debatir si murió o no en una cruz, este debería ser el debate. Si tendría que morir Cristo, como dicen los cristianos, ¿por qué tendría que morir? Eso nos va a llevar a un razonamiento más profundo de lo que significa la muerte de Cristo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo en la cruz de un calvario? Si es que murió. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, el apologeta cristiano dijo que esas cuatro palabras que convergen en la cruz son el motivo por el cual vino el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, a morir en la cruz. Y vamos a analizar estas palabras para reflexionar hoy. La primera palabra es la maldad. La maldad. La maldad o el mal o el pecado es una realidad dolorosa, inevitable e indeseable en la humanidad. Tenemos maldad por todos lados. Es una maldad que, como definía un pensador, es algo que nos obliga a los seres humanos a sembrar caos y destrucción donde no lo hay. Como dijo el pensador Salomón en Ecclesiastes, que Dios dijo, hice al hombre perfecto, pero este se buscó muchas complicaciones. ¿Qué significa eso? El ser humano es alguien así como que no hay problema, quiere un problema. ¿Está todo bien? Voy a hacer algo para que esté todo mal. Los seres humanos tenemos un impulso natural al caos y a la destrucción. Díselo la gente, es aburrido cuando todo está bien. Y eso es parte de nuestra naturaleza caída. Aborrecemos el mal, pero es inevitable practicarlo. No lo deseamos, pero fluye en nuestro interior. A eso la Biblia lo llama maldad. La Biblia define la maldad como, por lo menos de dos maneras. Una es una maldad directa, como cuando alguien, por ejemplo, roba o agrede o genera una injusticia directa a otra persona. El otro tipo de maldad es un tipo de maldad más colectivo y deriva de la primera maldad que es personal, que se le llama vandalismo relacional. ¿Vos decís qué es eso, pastor, y lo que todo el día practicas? Vandalismo relacional. Escucha bien. Es la capacidad que tenemos los humanos de generarnos mutuamente sensación de descontento, desconfianza, miedo, injusticia. No podemos confiar en nadie. No podemos abrirnos así nomás a nadie. Siempre tenemos miedo de que alguien o nos haga algo o le hagamos algo a alguien. Se llama un vandalismo relacional. No podemos convivir juntos. Vemos la maldad por todos lados. No nos gusta que haya. Queremos que se elimine la maldad. Y está muy bien. Reclamamos a Dios y decimos a Dios que se acabe el mal. ¿Para qué hay tanto mal? Y está bien. Pero hay un problema. Que si Dios va a eliminar el mal, tiene que eliminarnos a todos nosotros también. A vos y a mí. Si yo digo, Señor, matale a todos los malos de este mundo, yo voy a ser el primero en que me muerto. Porque yo soy malo. Yo soy egoísta. Yo soy mezquino. Yo soy desconfiado. Tenemos que estar todo el día así. ¿Tu celular qué es? ¿Con quién chataste? Cuidado otras cosas. ¿Qué aquel tipo me quiere estafar? Mira la cara de aquel valor. No me cae bien ya de entrada. Mira la cara de otra cosa. En el semáforo, ¿verdad? Justamente en el semáforo vi ahí un video, ¿verdad? Que no sé ni para qué vi anoche. No sé quién me dijo anda mirando el celular y yo me fui a mirar y ya no pude dormir. Porque vi un video que después le iba a mostrar a mi hijo donde choca nacido, auto, una tontera total. Era una cuestión de bajarse, mirar, disculpame, disculpame, en dos días hasta en el taller. Y se bajó uno, le empezó a retar al otro, le reta, le reta por una cámara así perimetral, no había sonido y empieza a retarle y le empuja y el otro la hace así y le empuja y parece que le está tratando de entrar en razón y le empuja por tercera vez y el que está empujado reacciona, le echa el suelo y cuando le echa el suelo le patea por la cabeza y el muchacho así empieza a hacer así, 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 ahí, y se estira así y empieza a salir sangre por todos lados, sangre, sangre. Es para morirte. Ese, puede ser esposo de alguien, hijo de alguien, hija de alguien, si no murió tuvo una conmoción cerebral grave. si sale sangre por los oídos y todo, ya. Me quedé choqueado, yo tengo un hijo, yo no sé qué loco le puede tocar el día de mañana en el tránsito o en el colegio, donde sea. Pero lo que más, más me puso fue cuando empecé a mirar los comentarios, ja, 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 bien, espectacular, ojalá haya muerto. Y no son perros ni gatos los que están detrás de esos perfiles, son seres humanos que escriben. Somos malos, somos terriblemente malos. No me digan, por favor, pastor, vos sos muy pesimista, no. En primer lugar, la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es verdad, pero, ¿sabes? Yo tengo una profesión, un llamado, un ministerio, un poco distinto al de los demás, porque todo el día tengo que escuchar la desgracia de la gente y me doy cuenta que detrás de toda desgracia hay mucha maldad. La maldad es un gran problema, es un gran problema. Sin duda alguna, el Señor dijo en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si Dios va a eliminar la maldad del mundo, tiene que eliminarnos nosotros también, pero eso no lo quisiéramos. Pero la cruz es una respuesta a ese problema y voy a explicar y voy a argumentar y voy a ser razonable. Hechos 3, 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y vos mirá, pero pastor, historia ese tema de que la gente se convierte en su maldad. No ve cómo anda la gente, no ve cómo los cristianos son agresivos también, no ve cómo también pecan, no ve cómo también hacen cosas violentas, no ve cómo son los cristianos. Sí, 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 sí. Te doy toda la razón del mundo en cuanto a las masas. Pero hay muchos cristianos y yo conozco que son hombres y mujeres que de verdad ya no practican la maldad. Que ya saben dar la otra mejilla, que ya saben bendecir al que le maldice, que han aprendido a perdonar al que les lastima, que han aprendido a orar por el que les persigue, que han aprendido a renunciar a sus derechos en pos de la paz y de la fe en que Cristo hará justicia, que no difaman y no conozco algunos, conozco muchos así, pero si hubiera uno solo, ese uno solo ya sería suficiente como para que Dios diga si él pudo ustedes también podrían. El problema es que no queremos. Así que sí hay gente, sí hay gente que se ha convertido en su maldad. No me digan que no sirvió la muerte de Cristo. De hecho, lo dice el Señor, grande es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la salvación. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Procuremos en fe ser parte de esos pocos. porque una cosa es caer en un pecado y en una maldad y otra cosa es practicar una maldad. Solo decirle yo a los jóvenes que se quieren casar. Es un consejo humilde de alguien que ya tiene sus bañitos. Pastor, ¿cómo yo sé si es una buena persona la que se va a casar conmigo? Y te voy a decir una cosa, no te fijes si tiene o no el pescadito en su auto, si dice su remera Jesús te ama, si se va a la iglesia o escucha Radio Cristiana, no te engañes. Yo te voy a dar tres fórmulas practiquísimas. En primer lugar, la persona que te está llamando la atención, ¿cómo es conocida generalmente? ¿Como una persona divertida? ¿Como una persona aburrida? ¿Como una persona trabajadora, haragana, servicial, egoísta, orgulloso, violento, humilde, sumiso? ¿Como más? Pues todo tiene una característica que nos caracteriza valga la redundancia, ¿verdad? Eso te va a llamar mucho la atención. Después mira muy bien cómo se maneja en su contexto más íntimo, en su casa. Cómo hablan sus padres entre ellos, cómo hablan ellos con sus padres, cómo se tratan y tercero, lo que nunca falla, de la abundancia al corazón, habla la boca. Habla mucho, preguntarle de todo y ahí vos vas a saber más o menos qué tipo de persona es la que te está llamando la atención. Pero ¿cómo es más conocida una persona? ¿Yo puedo caer en pecado? Sí, yo puedo. Puedo no que me permito, sino que me puede pasar, soy un pecador. Voy a tocar algo sensible, puedo caer moralmente, sexualmente, por ejemplo. Y hay gente muy buena que le pasa y la Biblia dice que la adultería es una maldad. Pero si alguien cae y si es así una persona sin precedente o antecedente o que es sana pero cayó por un motivo y se arrepintió, no me digan que esa persona practica la maldad. El que practica, el que, ¿te acuerdas hace 10 años? ¿Te acuerdas hace 9 años? ¿Te acuerdas hace 7 años? ¿Te acuerdas hace 5 años? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas hoy? Alguien puede reaccionar mal de repente y empujar a otro o decir una grosería y decirle y todo. ¿Pero es así o fue un momento, un pico de estrés que le generó una debilidad y cayó? ¿O no? Ese luego por donde vos te vas se está pelando con todo el mundo. Ese es practicar. Es una maldad también. Analicen su corazón porque tenemos que entender porque algunos dicen no, pero nadie lo cambia. Sí, se cambia. Mucha gente cambia. Por favor, si no sabes, yo te lo cuento y te lo voy a mostrar. Pero no podemos encontrar gente perfecta. ¿Pero cuál es la solución, pastor, a eso? Primera Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, reconocemos, sí, este es mi problema. Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es ahí mismo. Perdóname, Señor. Arrepentido, perdonado. Limpiar de toda maldad es un proceso de descontaminación de hábitos, de costumbre, de patrones, de debilidades. Porque todos todos juzgamos a aquel que peca de una manera distinta a nosotros. Si yo, por ejemplo, soy un una persona que no tengo habilidad sexual y lo mío no es ser adúltero, pero soy un gran maleducado, voy a jugar con mucha dureza al adúltero, pero no maleducado, voy a decir, no, es temperamental, voy a decir. Y caemos en esa hipocresía. Pero el Señor dice, confiesen, es más, y uno dirá, pero pastor, yo soy muy complejo, pastor. Bueno, David también lo era y dijo en el Salmo 51, 2 al 5, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones. era mañero. Una persona le dijo a su pareja, mi amor, te quiero pedir perdón de mis pecados y te prometo tratar de cambiar en todas las cosas que a vos te parece, yo tengo que cambiar. Voy a reconocer mi pecado. Está bien, mi amor. Vos sos una gran persona para tener un defecto nomás. ¿Cuál? ¿No te gusta reconocer tu defecto cuando discutimos? No, pero yo, mi amor, tenés que entender ya se justificó. A veces así es sutil el pecado en muchas áreas y no hablo pensando de nosotros, hablo pensando de mí, y entonces David dijo yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Él decía, desde que me engendraron ya tengo problemas. David entró en un profundo consuelo a un mal irreversible que cometió que era un adulterio gravísimo y él dijo, Señor, si vos no haces algo por mí, esto no voy a superar. aunque el mal aún no va a desaparecer del mundo y probablemente sea algo con lo cual tengamos que lidiar toda nuestra vida, la cruz nos otorga salida y la herramienta para salir de ella, no ser dominados por el pecado, tener fuerza para lidiar con nuestra propia maldad y el mal que gobierna también en nuestro mundo caído. Así que podríamos hablar horas y horas de la maldad, pero creo que es suficiente para un pueblo que viene contrito y humillado a la presencia del Señor, no hay que darle muchas vueltas. Y es tan difícil, tan difícil, evidentemente por eso que mucha gente no superan las cosas, porque es cuestión de arrepentirse. Yo sé que hay nombres para ciertos patrones de conducta, por ejemplo, es narcisista, es egocéntrico, es psicópata y muchas cosas más que la psicología nos enseña que es muy interesante, pero no hay que darle muchas vueltas, hay que arrepentirse nomás, soy malo, tengo que cambiar. No es, por ejemplo, yo soy una persona iracunda o soy una persona temperamental o soy una persona de armas tomar o soy una persona de carácter fuerte, no, es pecado, soy una persona pecadora, llena de maldad que siempre quiero hacer lo que yo quiero hacer y cuando las cosas no se dan como yo quiero hacer voy a reventar todo lo que hay. Eso significa. Entonces miramos las cosas de otra manera. La Biblia dice cuando del corazón salen los adulterios, las mentiras, los engaños, la violencia, la blasfemia, allá el último, aunque las circunstancias propicien condiciones óptimas para expresar mi maldad, yo soy la fuente de mi propio mal y ahí tengo que llegar. ¿Y cómo cuesta? Porque estamos como el repollo lleno de capas. Quita, quita, si vos no entendés el repollo que es, vas a pelar, 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 pelar y se te va a acabar como la cebolla. Capas, 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 porque profundo es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. El segundo es la justicia. Es lo que más falta y es lo que más anhelan los seres humanos porque vivimos en un mundo lleno de injusticia e impunidad. El malo parece salir siempre con la suya en este mundo y muchos inocentes pagan por crímenes anjenos. Así es. La impunidad es una sensación muy desagradable que despierta los peores sentimientos en el ser humano. Dolor, frustración, desesperanza, no es poca cosa la injusticia y es lo que más abunda. Como vivimos en la maldad, yo mismo y todos somos también contribuyentes del mal que hay en el mundo y también deberíamos ser eliminados y al ser malos también somos injustos. Al ser malos somos injustos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hombre adicto al juego o a la droga por poner dos tipos de vicios funde económicamente a su familia usa todo el dinero a lo mejor de la esposa que también con mucho esfuerzo trabajó toda su vida pierde la casa por su adicción. Bueno, pastor, pero es un drogadicto, pastor, está adicto, sí entiendo, está adicto, pero la primera vez que probó sabía que no estaba bien y a lo mejor no le gustó tanto pero probó una segunda y sabía también que no estaba bien. Veía por todos lados y probó una tercera y una cuarta y una quinta hasta que se enganchó y no paró y continuó y continuó y esto no es echarle en cara a nadie, esto es solamente expresar que al último es nuestra maldad. Bueno, yo caí, pastor, en pecado con esa mujer, cierto, pero miraste y miraste y dos veces y tres y la cuarta te cruzaste la mirada y la quinta percibiste algo y la sexta te sonrió y la séptima te acercaste, ya le oliste su perfume, la octava ya rozaste ahí, ya sentiste sus pies, la novena ya le pasaste la mano, la quinta le pediste amistad en las redes sociales, la sexta y hasta que te encamás y destruiste todo lo que vale la pena en la vida decís me caí, no caeré cuando te caes, no, este es calculó, miró, vio, evaluó todos los riegos y tomó una decisión y así tenemos que mirar nuestro mal, nuestro pecado, hartarnos de nosotros mismos y vale la presión y decir ya no quiero más esto, ¿por qué? porque produjo injusticia, porque es injusto que nuestros hijos, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros padres sufran por mi egoísmo, es injusto y no estoy hablando de alguien que pudo haber caído, no estoy hablando de alguien arrepentido, estoy hablando de alguien que tiene como patrón de vida eso, ahora, la Biblia nos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios había ordenado a los sacerdotes el sacrificio de un animal como sustituto por el pecado de los hombres y ese animal era muerto y sacrificado, el nombre que se le daba a ese acto era propiciación que significa morir por otro o cubrir la muerte de alguien, la maldad produce vandalismo relacional habíamos hablado y es por eso que el sacerdote también rociaba en la tierra la sangre del animal muerto como un símbolo de que Dios también limpiaría la maldad de la tierra no solamente de un solo individuo y Jesús vino para hacer justicia y para pagar la maldad de la gente miren lo que dice Miqueas 6.8 un versículo clave Miqueas 6.8 a ver digan por Miqueas Miqueas 6.8 a ver digan por Miqueas 6.8 dice oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillar tanto a tu Dios versiculazo versiculazo Miqueas 6.8 oh hombre también puede poner oh mujer no te vayas a preocupar él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios en Mateo 5.6 Jesús dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y en Mateo 6.33 Jesús nos pone una prioridad dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura así que la cruz expresa la maldad humana pero también expresa la justicia de Dios el tercero la cruz nos muestra el amor que es lo que es el amor es el sentimiento más fuerte y vivificante que una persona puede tener no hay un sentimiento más poderoso que el amor no existe nosotros somos seres emocionales tenemos ira entusiasmo alegría tristeza dolor emociones ansiedad pero el amor supera todo no se puede vivir sin amor imposible y no hablo solamente de un amor eros de amor de pareja el amor hacia tu país el amor hacia tu gente el amor hacia tu familia el amor hacia tu hijo a tu esposa a tu marido el amor a tus padres el amor a tu llamado el amor es fundamental sin eso no hay sentido pero que el amor realmente el amor que es esta sociedad definió el amor como corretearse en ropa interior por el departamento todo es sexo el amor es acción y propósito por ejemplo el amor de Dios se ve en la cruz en cuanto dice porque de tal manera amó dio al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna que significa que el amor es acción y propósito de tal manera amó dio al mundo que dio esta es la acción que dio a Dios que dio su propio hijo que es lo que es su propio hijo lo que más ama si un padre por ejemplo dice bueno mi hijo está sumamente enfermo pero yo tengo cien mil dólares y voy a conseguir un riñón para donación es más me voy a ir a Tailandia iría a buscar a una persona muy pobre y le voy a pagar doscientos mil dólares que me dé uno de sus riñones para que sea compatible con el de mi hijo y vos dirás bueno hasta te parecería poco ético lo que vas a hacer pero si alguien dice un padre dice yo le voy a dar no uno los dos riñones a mi hijo voy a dar mi estilo de vida mi calidad de vida y posiblemente mi propia vida por él ah eso es otro nivel de dar porque ella te está dando vos mismo hace poco acá una pareja de jóvenes no se ni si estarán ahora entre nosotros me contó hace ya un tiempo atrás que ella tenía problemas los riñones y recién casada recién casada y casualmente porque esto no es así nomás su joven marido era compatible con ella y le donó su riñón y así me mostró ella y él me mostró así ni un año casado y yo le dije bueno ahora si realmente se cumplió una sola carne entre ustedes dos esto sigue realmente una sola carne gloria a Dios es amor es amor comparar a este muchacho con el que te dice no me voy a tu casa porque no le quiero a tu viejo ese tono de bolo ya te tiene que llamar la atención grábelo ya bueno gente linda dice el señor que el amor es acción pero también propósito esto también va para los noviajos de 18 años de novios primera Juan 3 1 al 8 el que practica el pecado es del diablo o la maldad practica ojo no es que cae practica tiene un estilo de vida que le caracteriza ojo si este le estafa a todo el mundo si este es el mamoquetero de todo se pelea con cuanto le encuentra si este es el mejor contador de chistes verde de la empresa si ese es lo que le caracteriza el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca al principio para esto ahí está ahí está el amor en propósito con un motivo para esto apareció el hijo de dios para deshacer la obra del diablo o de la maldad o sea que el amor es acción y es propósito si yo amo a alguien doy y si yo amo a alguien tengo un propósito yo me acoplo a la vida por ejemplo me caso con mi esposa y que es lo que hicimos con mi esposa tal vez ustedes tengan su historia bueno vamos a juntarnos para que vamos a juntarnos para levantar una familia gloria a dios dios nos dio el privilegio de tener hijos como le vamos a dedicar a nuestro hijo de esta manera nos pusimos a cuero bueno acá va a haber fe va a haber valores va a haber respeto etcétera etcétera perfecto vamos a ser fieles o vamos a escaparnos cada tanto no vamos a ser fieles está bien los dos si no hay por los 364 días de fidelidad y uno que no 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 fidelidad absoluta perfecto tolerancia amén bueno después que vamos a hacer más y vamos a caminar juntos en un ministerio en este caso puede ser un trabajo o una actividad laboral bueno y que yo voy a poder hacer y yo quiero que vos te dedicas al ministerio Lilian pero quiero que por lo menos los primeros años de vida mi hijo sea la prioridad de nuestros hijos y que renuncie a lo que tenga renunciado para eso yo me puse a coro con ella usted a lo mejor tiene otro pacto ella dijo si acepto bueno hay un propósito para que perfecto verdad y ahí vamos caminando si engordo no nos importa trata de bajar un poquito por tu salud pero al último no nos pasa por ahí las cosas yo dice la Biblia el que ama mi alma y bueno voy a orar para que a mí me gusten también las que son un poquito más gorditas y así y después me dijo y si te quedas pelado yo prefiero que mi esposa sea gordita que no sea así y yo le dije está bien pero mi papá es calvo y yo posiblemente sea como él y después estoy pillando otras cosas no la pancita la nalga entra aquí parece que se subiera acá y una cosa espectacular y tenemos 40 años recién nos queda 30 40 años por delante así que yo no puedo afirmar entonces yo tengo que amar a la persona no a su cuerpo bueno entonces como amo a la persona mirando sus valores mirando sus virtudes mirando su fidelidad mirando su compañía mirando su o sea eso uno ama porque es así porque por más que te recuide a los 50 a los 60 años ya no vas a estar en tu plenitud y ahí a los 60 si tienes 60 puedes vivir 20, 30 años más el amor de Dios es ágape o sea que no reside ese amor en lo que se merece sino lo que yo quiero dar en 1 Juan 4, 7 al 8 dice amado amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios nacido de nuevo y conoce a Dios y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Efesios 2, 4 pero Dios que es rico en misericordia con el gran amor con que nos amó habla de la cruz Efesios 3, 19 y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios 5, 2 de Efesios y andas andas en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio en Dios en olor fragante el amor es cruz en la maldad se ve en la cruz se ve la maldad de la humanidad se ve la justicia de Dios a través de Cristo que tomó nuestro lugar se ve el amor de Dios porque hay una acción y hay un propósito y se entrega lo que uno más ama es profundo pero también se ve el perdón es lo que más necesitamos para continuar en este mundo el perdón sin el perdón consigan un poste la vida sin perdón vamos a suponer que digamos prohibido perdonarse esto va a ser un desastre antes del mediodía antes del mediodía digo porque falta 40 minutos para el mediodía un desastre no perdones nada si alguien no te saludó no le perdones si se te atravesó en el tránsito así no le perdones si te robó no le perdones si te miró mal no le perdones si te pegó no le perdones esto va a ser un desastre nosotros sin el perdón no podemos caminar como sociedad todo el día aunque no te guste perdonar vos estás perdonando hasta cuando está a punto de pagar y viene una persona y entra así y paga por el perdón te dirás te perdono o en el ascensor que tanta educación tenemos ese aspecto de los paraguayos está esperando el piso 170 va bajando media hora y cuando salió entran un montón de gente detrás tuyo tenés que perdonar porque a veces uno tiene ganas cuando entra todo entran tirás gasolina encender un fobro y te vas no sé qué vas a hacer le vas a matar a la gente no se puede pero de esas cosas que todo el día perdonamos el tránsito la moto tu retrovisor hasta cosas por ejemplo me fue desleal me traicionó habló mal de mí ese tema de hablar mal uno de otro por ejemplo verdad que es agradable que te enteres que alguien habló mal de vos pero dice el provello que cuando alguien habla mal de vos no te enojes tanto porque bien vos sabés que hacer lo mismo dice el señor y Spurgeon se fue un poquito más allá y dijo cuando alguien habla mal de mí no me enojo tanto porque si él realmente me conociera hablaría mucho peor todavía de mí porque por lo menos el otro no sabe su pensamiento y a lo mejor un mal pensado y dice aquel tipo de un arrogante y un mal pensado y sabe que pensó y pensó de su suegra y pensó siempre lo que dicen de vos no es tanto como lo que vos realmente son son un poquito peores por lo general pero en fin como dicen los judíos cuando alguien habla mal de vos él se sució la boca porque primero tocó la sociedad sus labios para embarrarle la cara a otro primero uno tiene que embarrarse sus propias manos así que el problema siempre viene del otro no de tu lado pero en fin el perdón es fundamental más todavía en un mundo de injusticia como el que tenemos porque el perdón es nuestro segundo vallado ante la amargura porque si la justicia falla que nos queda más nos perdonamos o nos amargamos hace poco un hombre habló conmigo de Tacumbú no sé qué estaba hacía ocho meses diez meses ya preso por algo que no hizo una demanda que sufrió me explicó y cómo superas después me dijo aunque me dé mi libertad hoy ya ¿quién me devuelve este año que estoy acá encerrado? me dijo mi reputación me dijo ¿y qué vas a hacer? le dije yo como diciéndole ¿qué mecanismo jurídico quería hacer? y me dijo y pastor de esto ya y dice en algún momento voy a salir pero voy a tener que perdonarme ya me dijo o si no me iba a amargar voy a salir a matarle a esa persona me dijo porque yo no hice esto y si es cierto que no hizo y se está comiendo casi un año dentro de la cárcel que no quiere irte ni de visita entonces lo único que le queda para el niño que le diga devuelve a leer 100 millones de guaraníes no compensa ¿cuánto vale un año de tu vida? entonces ¿qué tengo que hacer me voy a tener que perdonarme esa valla ya no puede más superar la amargura el perdón es un don que necesitamos usarlo en todo momento tanto en las circunstancias no tan graves como por ejemplo alguien que se te pasó encima enfrente ahí un auto no sé o en el ascensor como dije hasta cuestiones mucho más difíciles una estafa una infidelidad y el mayor problema de los seres humanos no es que tenemos que perdonar muchas dificultades una vez se le ha preguntado a una persona ¿cuál es el mayor problema del ser humano? que tiene que estar perdonando toda la hora dijo porque hay tanta maldad en el mundo y no fue una persona religiosa la que dijo hay tanta maldad en el mundo que nosotros tenemos que pasar perdonando a la gente y eso es lo más difícil para el ser humano tener que estar perdonando toda la hora pero se equivocó esa persona el peor problema para el ser humano no es que tiene que estar perdonando toda la hora sino el encontrar perdón para sus propios pecados porque él también tiene muchos problemas y pecados para con Dios y ese problema se resuelve en la cruz no había otra manera como dijo la otra una persona en las redes sociales ¿por qué yo tengo que creer en nadie si siendo una buena persona me voy al cielo? no entendió nada cree que es una buena persona no es una buena persona cree que es una buena persona porque nos roba nos mata y no sé qué nos viola pero sí es un pecador y necesita de Cristo y de hecho en la cruz vemos el perdón de Dios a la humanidad viene lo que dice Hechos 10.43 de este dan testimonio todos los profetas que todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre Hechos 10.43 y leamos Hechos 26.18 para que abran sus ojos eso es lo que le falta a esta persona que dijo podemos irnos al cielo siendo buena persona para que abran sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad sataná a Dios como una persona se va a convertir a Dios si cree que es buena como tengo el ojo cerrado no puedo ver que yo soy malo yo soy bueno me voy al cielo y todo lo que hace cosas buenas se va en el cielo entonces de qué tenemos que arrepentirnos si nos vamos a ir al cielo para qué tenemos que aceptar un sacrificio si no lo necesitamos están dice de las tinieblas que pasen a la luz de la potestad o el poder de satanás al de Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados perdón de pecados y herencia entre los santificados Mateo 6.12 porque acá hay que confrontar también a todos nosotros y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Mateo 11.25 y cuando estéis orando como entró un rato perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros nuestras ofensas miren gente a los que por lo menos creen ahora vamos a arrodillarnos en unos minutos más yo gracias a Dios creo que estoy bien con todos tanto honor me parece yo no le tengo a nadie así rabia te voy a perdonar no, no tengo porque decido nomás es que todo el mundo dice ay viene el Pastor Emilio que hermosa persona no, no yo no me ha decido yo no me ha decido ¿saben cómo he decido? no pensando pastor vos sacas fulano de vos para que luego no, no me diga porque ojo que no veo en corazón que no siente bueno pues te tengo que contar no me cuentes no me cuentes en serio estoy hoy no estoy un buen día no quiero que me diga que dijo nadie de mí me voy a una fiesta a un cumpleaños perdón estoy ahí en el cumpleaños le saludo a la gente había cristianos no cristianos gente muy conocida gente no muy conocida y después unos días se acerca una persona en uno de los cultos y me dice pastor yo te quiero pedir perdón acá ¿por qué? disculpame porque yo dije esto, esto, esto aquello y yo sé que fulana te contó pero con el amor que me saludaste pastor yo no podía creer y me arrepentí y yo dije entre mí yo le saludo así porque no sabía pero eso propició ese arrepentimiento porque dijo ¿cómo este tipo me saluda así sabiendo que fulana le contó para que ore? entonces mejor los hermanos ni escuchan estoy a todos libre pues ojo que no vengo a hacer y yo entre ahí ¿qué tal? campeón ¿qué tal? alguno me saluda a mí así no entiende y nadie se le va a pegar porque no entiende ¿cómo le voy a saludar tan bien si habla tan mal? pues yo no sé nomás así que nadie me venga a contar quién habló mal de mí así que gente perdónense pero yo ya sé y bueno y perdona ahora vas a perdonar en tu corazón primero si la persona está acá acá pero si no está aquí bueno envía un mensaje y por lo menos te pido perdón si te ofendí en algo y yo también te voy a perdonar lo que sea y si el otro te responde no me importa ese es un problema vos estás libre pero el Señor es claro no participen en la mesa el Señor con un corazón amargo y si vos decís no Pastor por más allá de tu broma Pastor lo mío es muy grosso yo tengo una amargura profunda Pastor le desprecio profundamente a fulano porque hizo esto algo grave entonces yo te diría en fe orá ahora esta semana vení a buscar ayuda vamos a entrar en un proceso de sanidad de arrepentimiento de oración para que vos puedas participar dignamente en la mesa del Señor porque hay veces que tenemos tanta amargura no por lo grave que nos hicieron sino por todo lo que pensamos porque así nosotros hacemos alguien nos habla mal habló mal de mí y yo digo ¿qué es lo que se cree este desgraciado para hablar mal de mí? y yo ya me estoy ministrando ya porque el primer oído el oído más cercano a mi boca es mi oído siempre el segundo a veces la de mi esposa a lo mejor de mi hijo por el primer oído el mío entonces que pasa yo me escuché desgraciado y después vos te vas a olvidar y después te vas a olvidar ah me habló mal de mí ¿qué es lo que se cree ese tipo? y ha practicado una pelea que no existe y le veía así y ya te enojaste ya golpeaste tu volante te hiciste ya tu película vos y eso si pasa un mes dos meses tres meses peor 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 y después el tipo ya no sé dijo nomás que le parecía que necesitabas tal vez un poquito de dieta y gym eso es nomás lo que dijo y a lo mejor es cierto a no ser que te quiera pelear con el espejo que te miente pero a veces no hacemos películas perdón en cena es mucho más barato más fácil yo quiero orar gente con ustedes podríamos dentro de la posibilidad rodillano nadie va a mirar a nadie hasta los que están acá cantando tienen que cerrar su ojo ahora vamos a ministrarnos más querido vamos a arrepentirnos si digo algo es para guiarle en arrepentimiento profundo sincero si alguien está muy apretado no importa que esté sentado puede pararse pero el corazón tiene que estar humillado vamos a unos minutos de silencio para orar pidiendo de perdón a Dios por nuestros pecados que esté sentado